Ya recibo a mi invitada aquí en piso, la señorita Anaí Hortellado, emprendedora y propietaria también de Aeroponía Paraguay, porque produce el microgreens que son brotes de hortalizas y flores comestibles orgánicas. Así que ya la recibo. Muy buenos días, Anaí. Gracias por estar. De nada. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, excelente. Bueno, comentanos acerca de tu emprendimiento. ¿Ya estás hace un buen tiempo con esto? Sí, estamos hace un año, un año y medio ya casi. Empezamos produciendo, haciendo hidroponía, lechugas y luego nos fuimos innovando leyendo un poquito siempre en Instagram, uno se informa y empezamos a estudiar. Yo soy bióloga y junto con un ingeniero forestal empezamos a leer un poquito sobre cómo innovar en todo lo que sea producción, que sea orgánico, que sea sustentable principalmente y que aporte más alimento, más nutrición a nuestro día a día. Bueno, acá lo que tenemos, me gustaría que muestres de este lado, son las flores que son comestibles. Flores comestibles, exactamente. Podríamos mostrar así. Las flores, al igual que las frutas, las hojas, todas las verduras que consumimos tienen las mismas propiedades. Entonces, se utilizan en la gastronomía, generalmente Paraguay todavía está incipiente en esto, ¿verdad? Apenas estamos empezando a utilizar los chefs. Es algo muy novedoso, ¿no? Entonces, son los que más utilizan, ¿verdad? Pero en el resto del mundo ya esto es bastante común. Y ahí tenemos también las hortalizas. Y estos son micro greens, ¿verdad? O micro verdes. Son brotes baby de, en este caso es de mostaza. Ah, mostaza. Mostaza. Las semillas son orgánicas, ¿sí? Tienen un periodo de más o menos, estos tienen 15, 20 días. Imagínate que consumir 20 gramos de brotes es igual a un kilo de verduras. O sea que esto está acá, ponen la semillita y acá mismo... Exactamente. Tienen un periodo de luz y un periodo de oscuridad y hacemos que crezcan. Lo importante es que está lleno de vitaminas, enzimas, minerales, que son sumamente importantes en la dieta. Excelente. Bueno, y aparte de las flores, aparte de los brotes de mostaza que tenemos acá, ¿cuáles son otras hortalizas que también tenemos? Solamente estamos dedicados a eso, ¿verdad? Empezamos a producir para los restaurantes, ¿verdad? Y nos va bastante bien. Qué bueno. Bueno, ¿y estas, cómo se llaman estas flores? Bueno, acá tenemos pensamientos, tenemos cosmos, tenemos tajetes, tenemos hojas. ¿Estas pensamientos? Sí, esos son pensamientos, vienen en colores hermosos, ¿verdad? Estas son los tajetes. El tema es que la mayoría de las flores pueden ser comestibles, pero tiene que tener un cuidado, ¿verdad? No tiene que tener pesticidas, tiene que estar en un lugar donde se cuide el ambiente, ¿verdad? No podemos consumir una flor de la calle, ¿verdad? Porque tiene hollín, tiene un montón de cosas que no sabemos. Hay varios factores que hacen que se contamine prácticamente la flor. Y sí, contaminación prácticamente. Y bueno, ¿estas flores entonces son a través de hidroponía o...? Tenemos los dos tipos. Hacemos por hidroponía, ahora dependiendo de la especie, algunas salen mejor o no. Y, o si no, de forma orgánica en suelo, de forma tradicional. Excelente. Bueno, ¿y a cuánto encontramos nosotros en el mercado y dónde también? Bueno, nosotros trabajamos bajo pedidos, ¿sí? Porque son frescas. Entonces, yo me pedís un día y al día siguiente yo te preparo. Todo se colecta fresco. Esto dura más o menos 10 días en la heladera. Una heladera como un bien refrigerado. Entonces, se pueden usar, ¿verdad? Y bueno, ahí se trabaja bajo pedido, ¿verdad? En el mercado hay algunos supermercados que ya están trabajando con flores, ¿verdad? Pero como te digo, es poquito. Sí, en los restaurantes, los platos gourmet llevan flores, ¿no? Sí, llevan flores. Sí, actualmente aquí se utiliza bastante, pero también es novedoso. Sí, es súper novedoso. La verdad que en cualquier lugar no vas a conseguir. Ni comer, ni que te vendan. Bueno, y comentame un poco, ¿cómo se hace, por ejemplo, la ensalada de flores? ¿Como una ensalada común? Como una ensalada común. Como una ensalada común. Generalmente va acompañado también de brotes. Entonces, en vez de utilizar toda la lechuga, que se yo, el repollo, la verdad, se colocan los microbrotes, ¿verdad? O los brotes verdes y se colocan las flores. Se le puede agregar, qué se yo, aceite de oliva, un poquito de... Todos los condimentos. Todos los que se te ocurran. Todos los condimentos. Sí, exacto. Qué excelente. Bueno, ¿y a cuánto se comercializa actualmente? Nosotros tenemos un precio estándar de 15.000 oraníes. ¿Por cada uno de estos? Por cada bandeja. Por cada bandeja. Y es más o menos el precio que se está manejando. ¿Y actualmente cómo va eso? ¿La comercialización va bien? Y la verdad que sí. Nos va bastante bien. Estamos trabajando con varios restaurantes. Tenemos competencia, pero eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, sí, se está vendiendo. Las escuelas de cocina también son clientes nuestros, para todas las escuelas de cocina. Y los alumnos ya empiezan desde el vamos, ¿verdad? A practicar y a ver. Tienen clases, solemos dar clases, ¿verdad? De cuáles son las propiedades, para qué se usa, cómo se usa, ¿verdad? Entonces, estamos por buen camino. Qué excelente. Bueno, ¿cuándo se les ocurrió hacer este negocio, verdad? Cuando se les ocurrió empezar con esto, ¿qué les decía la gente? Porque es famoso así que te ponen como flores para comer. Sí, todo el mundo. ¿No? Es como algo así. Sí, todo el mundo. Y eso se come. Y eso se come. ¿Verdad? Sí, se come. Claro, porque ves como una flor común que la puedes tener en tu jardín, pero sin embargo también la puedes tener en tu ensalada. Exactamente. La ventaja de nosotros es que nosotros vendemos la flor entera. Ok. Entonces, vos sabés qué estás consumiendo, porque de repente te venden solamente los pétalos y no sabes de dónde salió, qué es, cómo buscas. Ah, bueno, ahí está una diferencia importante entonces también. Entonces, acá yo puedo ver, saco una foto y veo, ¿estás comestible o no? Perfecto. ¿Verdad? Y esa es una ventaja. También para refrigerar, dura más tiempo. ¿También? Dura más tiempo en la alada. Excelente. Bueno, ¿y cómo, o sea, tienen invernaderos en donde se las protege? Tenemos un invernadero para los brotes y para las flores están al aire libre. Sí. ¿Cómo es de grande, para tener una idea, el lugar? Bueno, y es pequeño, no necesitas mucho espacio. Generalmente los brotes se hacen en salas o en cámaras pequeñas, ¿verdad? Como te dije, tienen horas de luz y horas de oscuridad para que pueda germinar la semilla, ¿sí? Y no se necesita mucho espacio. Esa es la ventaja. Cuando trabajamos con hidroponía, esa es la ventaja, ¿verdad? El espacio es bien reducido. En nuestro patio trasero podemos tener un sistema hidropónico y cultivar lo que queramos. Qué excelente. Y cuando hablamos de una inversión, ¿con cuánto empezaron, Anaí? Empezamos así, básico, ¿verdad? Sí, probando, 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 ¿verdad? Ensayo y error. Sí. Y es poca la inversión. Es poca. Es poca. Pero da buen rédito. Ahora sí. A partir de ahora, hace un tiempo, sí, ¿verdad? Cuando empiezan a llegar los clientes y conocen tu marca, ¿verdad? Y trabajar con los restaurantes es un poco complicado, ¿verdad? Es muy delicado, un trabajo bastante delicado. Sí, es delicado, es como, son productos frescos, tienen que ser en el día, al día siguiente ya no funciona, si no están refrigerados. Los restaurantes te piden un día antes y si no cumplís, ya no te piden más, ¿verdad? Como somos pocos los que producimos, entonces, nos queda de otra de repente, ¿verdad? Y cómo se les ocurrió esto, Anaí? Un día, qué sé yo, estaban comiendo en un restaurante y vieron algo así o apuntaron a la sustentabilidad también. Sí, todo era, va a ser sustentable para consumo familiar, ¿verdad? Para consumo nuestro. Y así, con las redes sociales, ah, miren lo que hice, ¿verdad? Estamos consumiendo ahora y salió un chef, yo quiero, yo quiero, yo quiero y empezó la cadena interminable. Así es. Qué excelente, bueno, te felicito. Y bueno, ¿dónde los encontramos en las redes? Bueno, nosotros estamos como Aeropónica Paraguay, ¿sí? Estamos en Instagram y en Facebook. En Instagram estamos bien actualizados, ¿verdad? Así. Más que en Facebook. Ajá. Y así. Qué excelente, bueno, te felicito y te agradezco muchísimo por venir a contarnos acerca de este emprendimiento con este éxito, ¿no? Porque hoy día quizás, por ahí cuesta un poco arrancar, pero una vez que se ubican en el mercado, ahí ya se va solo, ¿no? Así es. Y bueno, gracias y éxitos.